Gracias por la invitación Ok, entonces el trabajo del cual le voy a hablar es un trabajo en común con Nicolás Monó de Lozano Ok, entonces vamos a empezar con un grupo de Lean y bueno, al principio voy a tratar unas cosas bastante generales pero más tarde dejes el grupo de isometrías en el espacio pernúmico de pero primero quiero como poder hacer algunas preguntas generales y vamos a suponer siempre que es un grupo simple que es conexo simple y que no es compacto Ok, entonces para ver el ejemplo más simple de esta situación es el grupo SL2-R bueno, SL2-R la razón me va a decir que no es simple pero cuando digo simple para el grupo de Lean quiere decir que la ferra de Lean es simple hay como SLNR que es una posible generalización en dimensión mayor es su M1 podemos hacer la misma cosa en los números complejos Ok, entonces si tengo un grupo en el día así puedo considerar un subgrupo compacto maximal K y podemos considerar el espacio homogéneo G módulo K entonces G actúa en este espacio y lo que más me interesa en esta plática cuando escuto este espacio es que es una variedad de hoy en mañana la acción de G es por insonetería y la curvatura de esta variedad no es positiva porque es negativo o nula y un poco más después que eso la manera es que G módulo K es un espacio simétrico Ok, entonces les recuerdo que es un espacio simétrico una variedad de hoy en mañana si tengo una variedad de hoy en mañana m voy a decir que es simétrica así para cualquier punto P en m hay hay una isometría sp que en general llevamos una simetría en p que tiene p como un punto fijo aislado ok s de p es igual a p y decir que es un punto fijo aislado es igual que decir que la aplicación tangente a sp en p es menos b en t no hay ahí es una invulución claro ok y y se puede mostrar que entonces bueno cuando tenéis un grupo de B como dije antes G módulo K es un espacio simétrico y ahora lo que quiero discutir en esta en esta plática es como saber bueno tengo tomo un grupo de LIE G sé que puede actuar en este espacio conmigo que es de curvatura no positiva pero ahora la pregunta es dado G como antes en que espacios en que espacios de curvatura no positiva G puede actuar por isometrías ok vamos a ver vamos a hacer la pregunta un poco más precisa a lo largo de la práctica tal vez debería haber dado más ejemplos de aquí por ejemplo si G es el primer ejemplo que mencioné es el grupo compacto o hacer el grupo de matrices ortogonales con determinante 1 y el espacio simétrico es nada más el plano hiperbólico ok entonces en esta pregunta y como bueno esta parte de espacio de curvatura negativa que no es muy precisa y esto va a querer decir bueno voy a mencionarles varios problemas el el primer caso que podría ser espacio de curvatura no positiva podría ser como otro espacio simétrico podría ser más generalmente una varilla de limañana de curvatura no positiva y aún más generalmente voy a ser un espacio cacero y bueno eso les voy a explicar o recordar que es en ok todas las acciones cuando digo actuar quiere decir actuar de manera continua y lo que esperamos al menos bajo ciertas condiciones es que si si g actúa sobre un espacio de curvatura negativa o no positiva el espacio tiene que ser relacionado con el espacio simétrico que tal vez g fuera más en un espacio ok entonces en esta dirección les voy a mencionar primero un teorema de los de los 50 que es debido a Mosto y Karpelelich de manera que es ok entonces sigo con g g es fijo es un grupo que es fijo por ahora y ahora tomo otro espacio simétrico del mismo tipo asociado a un grupo de li no compacto ok entonces lo voy a llamar x1 asociado g no modulo K1 un espacio simétrico y siempre voy a asumir que es de curva de una cuestión y ahora supongo que tengo una acción del grupo de li original g en x1 una acción por isometría continua bueno en otras palabras es como suponer que tengo un amortismo de g hacia g1 porque g1 es 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 más o menos el grupo de isometría de x1 y quiero entender esta situación de manera geometría y entonces en este caso mostré que dicen dicen que existe una aplicación del espacio simétrico original de g en x1 que es g1 no modulo x1 y que tiene que proveedores tiene es g cuadriante que comuta con las acciones de g a la izquierda y a la derecha y es totalmente geodésica eso quiere decir que la imagen de una geodésica a la izquierda por la derecha es una geodésica bueno en este caso también podemos decir que salvo multiplicación de la métrica por una constante podemos decir que es una inmersión de esa métrica ok entonces esto nos dice que ok que que el espacio si g actúa en otro espacio simétrico tal vez no el suyo pero en otro pues el espacio simétrico nuevo tiene que contener el espacio simétrico de g de manera lugar igual por ejemplo que nos dice este problema si si tomo g que es acero acero y entonces g es el espacio interbúrbico real de invención 2 como dije y x1 que es el espacio interbúrbico real pero de invención cualquiera pues en este caso el problema dice que si sr2r actúa en el espacio interbúrbico real siempre tiene que tener una un plan preservar un plano totalmente geodésico ok en este caso el problema dice que si sr2r actúa en el espacio entonces tiene que preservar un plano que salve en el espacio geodésico otra manera de pensarlo es es decir que sr2r es localmente isomorso a s21 eso es igual y queremos entender las representaciones de s21 en eso n1 pues lo que el teorema dice es dice que salvo conjugación todos los homorfismos entre estos dos grupos son estándares son los que ustedes pueden imaginar eso es como el grupo de eso es el grupo de de matrices que preserva esta forma cuadradicta en el 3 y que es un determinante 1 otra vez lo voy a escribir más bien así menos x3 más como lo quiero escribir o x1 más x2 menos x3 cuadrado y las matrices que preservan esta forma cuadradicta en r3 pues podemos añadir coordenadas aquí x4 hasta x n más 1 y en rn más 1 las matrices que van a preservar el plano de las coordenadas x4 hasta x n más 1 nos va a dar un grupo isomorfo a x2 otra manera de pensar en el teorema en el caso de x2 y x1 que es hn es decir que todos los somorforismos entre x2 y x1 son estándares ¿qué es la linea encima del s2? ¿a esto? no es nada es tal vez una palabra sobre por ejemplo ¿cómo se demuestra este teorema para el s2 cd? bueno hay varias maneras de hacerlo pero por ejemplo una manera de hacerlo es de analizar filometricamente cómo está hecha esta la acción de s2 en hn y la primera cosa que hay que ver es que la acción preserva el tipo de las isometrías que es una isometría elíptica que tiene un punto fijo en h2 va a ser elíptica su imagen va a ser elíptica en hn si es hiperbólica su imagen va a ser hiperbólica si es parábólica su imagen va a ser parabólica parece un ejercicio algo un ejercicio que la acción va a ser propia eso es un ejercicio voy a poner s2 a la izquierda pero podría ser cualquier grupo delí simple si tenemos un homofismo de s2 hacia un grupo h que es un grupo localmente compacto y el homofismo es continuo si el homofismo no es trivial no todo el mundo tiene imagen la identidad esto implica que fijo su propio como aplicación continua la imagen universal compacto es compacto y esto es como bueno es un ejercicio bonito usando la recomposición kk de este tupo y tal vez nada más voy a decir una palabra sobre este teorema es que en este teorema si por ejemplo al principio habíamos hecho la hipótesis de que la acción de g sobre x1 es co-compacta lo cual quiere decir que el co-ciente es compacto pues esto implica si aquí pongo que la acción es co-compacta pues esto nos va a decir que x1 es igual es isométrico al espacio simétrico de g y por qué eso es cierto porque pues si eso es x1 el teorema en la primera manera de denunciar lo que nos dice que hay una copia de g moduloca aquí adentro que es invariante pero si esto es una variedad de dimensión menor que x1 la acción no puede ser co-compacta porque toma una geodésica que es ortogonal se va a ir a una distancia infinita entonces la única manera de que sea co-compacta es que g moduloca sea todo entonces ok entonces ahora si estoy hablando de una acción es co-compacta el teorema dice que el único espacio simétrico en el que g puede altura es su espacio simétrico ok ahora podríamos preguntar qué pasa si considero lecciones de g no en espacios simétricos pero en realidad es de manianas de curvatura no positiva y vamos a ver un teorema que también da la respuesta a esta pregunta pero pero va a ser algo más general se va a aplicar también a espacios cálcero entonces quiero primero recordar les explica que es un espacio cálcero ok entonces qué quieren decir las letras C a T aquí pues hay dos no sé bien hay dos versiones hay una que dicen que es para cartón Aleksandroth y Topogonov y otra otra versión dice que es el C es para comparación comparación de Aleksandroth y Topogonov pero bueno ok entonces que es un espacio cálcero pues tomamos un espacio métrico y vamos a suponer que que este espacio métrico es creó el cico ok lo cual quiere decir que para cada par de puntos XY en X hay una geodísica un camino que realiza la distensión entre X y y y bueno tal vez antes de la definición debería mencionar que la condición que voy a definir aquí sobre el espacio métrico es una condición que se que quiere ser una analogía de la noción de curvatura no positiva pero que se valida para todos los espacios métricos en ciertos casos lo voy a explicar después para para la variedad de ceremonia va a ser equivalente al hecho de que la curvatura sea no positiva ok entonces tenemos un espacio métrico geolésico y vamos a decir que es cálcero si tiene la siguiente propiedad sí pues para cada cada punto es X Y Z en X y para cada geolésicas la verdad es que escogemos geolésicas X entre X Y Y Z y Z y X por estas notaciones de intervalos esto designa como una geolésica entre X Y y Z y Z pero ahora no sé que son únicas como que son parte de las hipótesis que escogemos entonces tengo estos puntos en el espacio X Y Z tengo las geolésicas y ahora para para definir la condición que quiero voy a tomar lo que se llama un triángulo de comparación entonces tomo tres puntos X Y X barra Y barra Z barra que ellos viven en el veloz y tomo un triángulo en R2 a la derecha estamos en R2 cuyos tal que las distancias entre los tres puntos aquí son las mismas que la izquierda aquí estamos en X y aquí estamos en R2 pero esta es la distancia entre X barra y Z barra es la misma que la entre X y Z y entre X barra y barra es la misma que entre X y Z para el tercer lado ok entonces ¿cuál es la condición? pues la condición dice que cada vez que tomo dos puntos P y Q aquí y tomo lo que se llama puntos de comparación P barra y Q barra entonces ¿cómo están definiendo estos dos puntos? pues tomo dos puntos P y Q aquí y P barra y Q barra están definiendo diciendo que la distancia entre X barra y P barra es la misma que entre X y P y bueno y decimos que es K0 el espacio si la distancia entre P y Q es menor o igual a la distancia entre P barra y Q ok y esto es el final de la definición entonces para hacer K0 tenemos que tener la siguiente propiedad para cada punto de X y Z cada geodécica tenemos este triángulo geodécico construimos un triángulo en R2 en comparación y queremos tener esta desigualidad para cada P y ok entonces esto es muchas veces se dice que los triángulos en X tienen que ser más estrechos que los triángulos euclianos en R2 tienen que estar como más así comparado con los euclianos ok por ejemplo para si M es una variedad de la Imaniana que es simplemente conexa y completa decir decir que M como espacio simétrico es K0 con la distancia asociada a la métrica es igual a decir que la curvatura no es positiva ok otros ejemplos de espacios K0 bueno eso les da una familia de ejemplos pero también queremos ver ejemplos que no son no son variales pues otros ejemplos son los árboles ok si por ejemplo tomo tomo una gráfica simplicial que es un árbol ok es simplemente con X pues es fácil ver que va a ser cárcel porque de hecho en un árbol todos los triángulos que hoy decimos va a ser peor que este y un todos los triángulos van de esta forma son como regenerados y con esto es fácil bueno es un ejercicio de llegar que en un árbol tenemos esta propiedad otros otra familia de ejemplos que no voy a definir lo que son pero nada más lo voy a mencionar son los edificios hay algo que se llaman edificios euclidianos que es como una generalización de los árboles que son en dimensión mayor que fueron estudiados por Bruguay y Tix y tal vez otro resultado que les permite consumir muchos ejemplos por ejemplo pegando varias esquema y si tienen dos espacios simétricos dos espacios calcero X y Y son calcero y y adentro de X tengo un conjunto CX que es convexo c dado ok aquí convexo quiere decir que cada vez que tengo un par de puntos en CX la geodésica que va de entre estos dos puntos está contenida en CX entonces si tengo un convexo así en CX otro convexo en Y y y si supongo que que estos dos convexos como espacios simétricos son isométricos pues puedo identificar XY sobre estos convexos aquí tengo CX tengo CY y puedo identificar estas dos cosas eligiendo una isometría y en la entonces puedo construir un espacio que va a ser la unión de XY donde identificamos CX a CY y no es muy difícil ver que en este nuevo espacio hay una hay una distancia hay una distancia del espacio métrico que hace que todavía es algún espacio que aceló de tal manera que XY adentro del nuevo espacio son son convexos por ejemplo usando este resultado pueden tomar dos espacios simétricos que los dos contienen un H2 y pegarlos y pulsar algo que no es una variedad y que es un espacio cárcel ok entonces ahora les voy a bueno mencioné el teorema de de mostro de Karpelevich y ahora voy a mencionar otro mucho más reciente que va a decir qué pasa cuando un un grupo de li actúa en un espacio cárcelo bajo bajo algunas hipótesis este es un teorema que es debido a Pierre-Marie Katz y Nicola Monod en 2008 más o menos publicado en 2008 o menos entonces tomamos una X que es un espacio cat0 vamos a suponer que no es compacto que es completo como espacio métrico pero tal vez lo más importante es que también es geolésicamente completo ¿qué quiere decir esto? pues quiere decir que cada vez que en X tengo un un pedazo de geolésica entre dos puntos X y Y en un intervalo que es una geolésica pues siempre se puede extender en una recta geolésica porque cada vez que tengo una aplicación isométrica de por ejemplo 0,1 en X siempre se puede extender en una aplicación geolésica de R en X eso es lo que quiero decir por geolésicamente completo y ahora supongo que tengo una acción continua por isométricas de G en X donde G es como antes un grupo de Y siempre no compacto eso es una acción por isometrías y continua no lo voy a describir esto pero también vamos a suponer que la acción es co-compacta por isometrías no lo escribo si la acción es co-compacta esto implica que pues no hay ninguna posibilidad X tiene que ser isométrico al espacio simétrico y la acción está ok entonces es como un poco el análogo del teorema de Mosko y Katz-Pelevich para acciones compactas pero ahora ya no suponemos que el espacio es un espacio simétrico sino que suponemos nada más que es un espacio Katz-Pelevich y en particular como mencioné ahí esto implica el caso en el que el espacio es una variedad ribañada de curvatura no positiva ok entonces el resultado que quiero explicar en esta plática es ver que al menos cuando G es el grupo de isometrias del espacio interúrbrico real de dimensión cualquiera no hay 1 igual a 2 vamos a ver que este problema es falso si le quitamos la hipótesis de que el espacio X es geográficamente completo entonces vamos a construir espacios calzeros que no son o no pueden ser por este problema no pueden ser estadúrbricamente completos pero si admiren una acción del grupo de isometría del espacio interúrbrico real y son diferentes del espacio interúrbrico real por eso les llevamos espacios exúrticos les voy a voy a iniciar un teorema y explicar un poco el teorema entonces vamos a tomar n una y en sí que es fija esto es hn como ya lo luces el espacio interúrbrico real de dimensión de n ok se unica variedad simplemente con hexa completa de curvatura constante igual a menos 1 y voy a considerar todo su grupo de isometría lo voy a notar así esto va a ser el grupo de todas las isometrías ok es como más localmente isomófoba eso n1 o más bien isomófoba p o n1 ok ¿cuál es el teorema? el teorema dice esto dice que existe una familia de espacios bueno nos voy a llamar xt que detienen el parámetro t y t está entre 0 y 1 mayor que 0 y no lo igual a 1 ¿qué son que tienen estas propiedades pues xt para todo t es un espacio calcero localmente compacto bueno todavía es completo como es isométrico perdón no lo voy a escribir bueno a la derecha del intervalo el x1 es isométrico al espacio hiperbólico real y para todo t el grupo de isometrías del espacio xt es isométrico al grupo de isometrías de hn es el mismo grupo y la la acción de este grupo el xt es cocompacta ok es la de las cosas que aparecían en los programas en los programas y pues para lo que quiero quiero quitar la posibilidad de que no sé de que xt sea de manera un poco debida a partir de hn por ejemplo haciendo hn producto con algo o tomando o encajando hn en hn más uno y tomando como una vecina popular de hn adentro de hn más uno tengo que poner una hipótesis que dice que el ejemplo el espacio xt no está de este tipo la hipótesis va a decir que esta acción es minimal en el sentido de que en xt no hay ninguna parte convexa cerrada invariante por todo el grupo de isometrías y no tiene ningún conjunto convexo invariante notaria que tiene un conjunto cerrado convexo invariante por todo el grupo de isometrías y no trilla porque eso en otras palabras si tomo un conjunto en xt si tomo un conjunto cerrado convexo que no es vacío y que es invariante por todo el grupo de isometrías entonces este convexo tiene que ser todo el espacio bueno y ahora tengo que poner un último resultado para decir que esta familia realmente no es trilla y este resultado es que si tomo dos parámetros distintos entonces xt y xt' no son isométricos y esto es como sin sin suponer que la isometría sea igualmente bajo el grupo de isometrías no hay ninguna isometría sin hacer asunción de la isométrica y no son isométricos y tampoco son homotéticos podríamos decir no bueno xt nada más es el espacio hiperbólico con la métrica multiplicado por algo dentro no es este cuando dice que la acción es isométrica o compacta ¿existe un subgrupo discreto que actúa de manera cocompacta o cualquier grupo discreto? no, no que la acción de todo el grupo de isométrica es quiere decir que una hora de decirlo es decir que en xt hay un conjunto ¿cómo lo voy a llamar? l compacto en conjunto l que es compacto tal que xt todo el punto de xt es en la órbita de un punto de l bajo todo el grupo de isométrica porque la la órbita del l bajo todo el grupo de isometría es todo el espacio o sea hay un compacto tal que toda que intersecta toda la órbita para la fórmula de isometría y los demás xt para t distinto de uno todos son homomorfos a r n ok no, eso no creo no no son variedades bueno hay muchas cosas que hay cosas que si se pueden demostrar de estos espacios y hay cosas que no sé que no he demostrado que tal vez hay que trabajar más pero hay que imaginar que nada más son son espacios métricos probablemente es algo que no he checado todavía que mucha gente ha estado preguntando que le voy a ir a checar pero probablemente estos xt cuando t es distinto de uno son de dimensión topológica infinita a pesar de ser localmente compartidos entonces no hay que pensar que son homomorfos a r n o vanidades o lo que sea ok entonces ¿cómo se construyen estos espacios? porque si no tienen más problemas bueno lo que lo que hay que pensar es que los los xt aparecen como conjuntos invariantes conjuntos convexos invariantes para una familia de acciones del grupo de isometinía de HL en un espacio hiperbólico de dimensión infinita o en el espacio hiperbólico real en dimensión infinita y este espacio lo voy a llamar H ok entonces antes de explicarles más qué quiere decir esta frase les voy a recortar o explicar qué es qué quiere decir por espacio hiperbólico real de dimensión infinita ok queremos definir qué es este espacio debería de mencionar que es un bueno el estudio de este espacio que voy a describir en un minuto fue sugerido por Gromov también sugerió cómo estudiar otros espacios simétricos de dimensión infinita y también fue estudiado bastante en un trabajo de Marc Glovjet Alessandro Ayotz y Nicola Mundo ok entonces qué vamos a hacer vamos a nada más copiar la definición de HN pero en vez de empezar por el N más 1 para construir el espacio hiperbólico real de dimensión N vamos a empezar con un espacio legible y bueno podría tomar varios cualquier modelo del espacio hiperbólico y adaptarlo en dimensión infinita pero el que voy a usar ahora es el modelo del hiperbólico entonces empiezo con un espacio legible H y vamos a suponer que voy a tomar una base de Hilbert porque es una base una base para todos humanos y ahora vamos a definir una nueva forma cuadradica o y primer en nachi y como lo hacemos pues nada más vamos a decir que en vez de en vez de querer un producto de escalada de nachi queremos una forma cuya signatura sea como 1 infinito o infinito 1 una forma de signatura un signo más y si no puros menos entonces vamos a decir que la la forma cuadradica de la lúa de mi vector con coordenadas x y pues nada más va a ser x1 cuadrado menos la suma de los x y cuadrado de 2 aquí ok lo que estoy diciendo es que tengo mi espacio de Hilbert tengo tengo el vector e1 aquí y aquí tengo su ortogonal y nada más estoy diciendo que construyo una nueva forma cuadradica que es en esta línea es el producto escalar y aquí nada más te pongo un signo menos al producto escalar y todavía queremos que esta recomposición entre esta recta y este hiperclamo sea ortogonal y ahora el espacio hiperbórico de dimensión distinta va a ser el conjunto de vectores en h que son de norma 1 para esta nueva forma cuadrada y tal vez para que sea conexo vamos a pedir que b, b, b y b1 sea posición ok eso es la misma cosa que decir que la primera coordenada de b es posición si tomabas los vectores de norma 1 tendría como un hiperboloide así con dos componentes y tomo uno de los dos componentes y como pues ok entonces esto es un conjunto cerrado de h como se le dice en la distancia pues como como en inmersión infinita si d1 y d2 son vectores en este conjunto h infinito que vive adentro de h la forma b es mayor o igual a 1 y vamos a decir que el coseno hiperbólico de la distancia entre d1 y d2 es igual a b de d1 y d2 esta fórmula define una distancia en h es la misma fórmula esto define una distancia por ejemplo si quieren checar que que esto si es una distancia por ejemplo que que tenemos la que tenemos la inigualidad triangular pues eso va a ser consecuencia de la misma luz en dimensión finita porque van a tomar como tres vectores y van a tener que adivinar algo entre tres vectores entonces todo va a pasar en un espacio de dimensión finita dentro de h y va a ser consecuencia de lo que pasa en dimensión finita ok entonces tenemos este espacio métrico y esto es un espacio simétrico es completo y podemos copiar todo lo que se todo lo que se hace en dimensión finita y metrobésicas podemos ver metrobésicas hubiera podido definir una métrica alemana en este espacio es una varela alemana en dimensión finita en las geodésicas podemos definir su su bordo que es el conjunto de líneas isotropas para la forma la forma de tiene isometrías etc ok por ejemplo toda toda isometría es inducida por por una aplicación lineal a de h en h que reserva la forma b entonces el grupo de isometría de este espacio es como o de 1 infinito pero la vez debería de poner un p aquí para hacer más etc es como casi igual al grupo de transformaciones lineales en un espacio de filbert que preserva una forma cuadrática de signatura un signo más y una cantidad infinita de menos ok ok entonces ahora lo que quiero explicar que es como el punto del inicio en la construcción de estos espacios 7 que mencioné aquí es el siguiente hecho es que existen representaciones del grupo de isometría de HN o de SON como si quieren que es casi la misma cosa que es en el grupo de isometrías de un espacio de filbert en el grupo de perdón de operadores en un espacio de hilbert que reservan una forma de tipo 1 infinito y que son irreducibles y esto quiere decir que para la acción lineal en el espacio de hilbert no hay ningún espacio vector cerrado invariante y una vez una vez que tenemos representaciones lineales así pues podemos construir una acción de este grupo en el espacio hiperbólico real en dimensión infinita porque si este grupo de I de dimensión infinita actúa en el espacio de I y reserva esta forma pues va va a preservar el espacio de directores de norma 1 y bueno si le pongo si nada más como la componente de la identidad va a preservar cada componente me va a dar una acción en este espacio así entonces tengo que explicarles como de donde vienen estas representaciones y de hecho el hecho de que estas representaciones existan es como conocido desde al menos como 30 y 5 años por gente de teoría de representaciones hay un artículo de Porzali para L igual a 2 y otro de Johnson igual a para las dimensiones mayores donde pues donde estas representaciones aparecen y bueno estos son gente que hacen teoría de representaciones estas representaciones eran en la literatura pero no nadie había como hecho como la interpretación geométrica de Syrah entonces esto nos da acciones del grupo de isometrias de Hn sobre este espacio métrico es algo que hicimos primero principalmente para n igual a dos en el trabajo en común tomar el zon y después que desarrollamos más con Nicolam oye entonces las XT son variedades superbólicas de función infinita ¿cómo? las XT y la familia son variedades superbólicas de función infinita no 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 entonces vamos a vamos a vamos a tener una familia de representaciones así que detiene de T entonces vamos a tener este espacio hiperbólico con una acción que detiene de un parámetro del grupo de isometrias y XT va a ser un conjunto invariante aquí convexo minimal que es el único y vamos a ver que es único entonces es un conjunto que vive adentro de H pero no no hay ninguna razón para que sea una variedad pero por ejemplo el hecho de que se ha definido como conjunto convexo de H te dice directamente que es cat0 o mejor cat menos 1 porque si tomo tres puntos en XT pues son tres puntos en H entonces las tres caudésicas que entre estos puntos van a ser geodérgicas de H infinito y estos tres puntos van a ser contenidos en un plano hiperbólico adentro de H infinito entonces el ¿cómo se dice? el convexo no sé cómo se dice en español el casco como si va a ser como isométrico en un triángulo de H hasta el plano hiperbólico entonces esto te da por ejemplo que la lo que ya de ser cat menos 1 no es gratuita una vez que el XT está definido como conjunto con el convexo de H pero no tiene ninguna razón para que sea una mayoría eso no es localmente comparto o eso hay que sí hay que demostrarlo fue como una sorpresa pero tú tampoco sabes si es localmente de dimensión de una dimensión fija o sea lo que decías es que puede ser que sea también de dimensión infinita sí eso no sé pero no sé no lo cheque pero probablemente es de dimensión octoprópica infinita ok entonces bueno probablemente no voy a tener mucho tiempo para describir estos espacios y te gusta el programa pero puedo tratar de retar una una idea de como aparecen estas presentaciones ok entonces queremos construir representaciones ideales del grupo de isometrías de HN en un espacio de Hilbert pero que no sean unitarias entonces ok ¿qué va a ser el espacio de Hilbert? pues vamos a tomar esto es HN esto es su bordo voy a poner una medida en el bordo que es nada más es una como un punto en el espacio periódico que va a ser el estabilizador en el grupo de isometrías y ahora esto me define una medida en el bordo del espacio periódico porque ahora hay una única forma de volumen en el bordo que es de volumen 1 y que es invariante por acá ok vamos a la única forma de volumen normalizada K en valiente ok una vez que escogimos un punto en HN podemos identificar el bordo con las direcciones tangentes en U y entonces la acción de K en el bordo es como la acción de K en la esfera tangente en U y ahora el espacio el espacio de Hilbert va a ser el espacio L2 del bordo con respecto a esta medida ok hay algo que se llama la serie principal de representaciones del grupo en este espacio que voy a llamar IS que se llama serie principal es algo muy clásico entre ellas y otras situaciones y es una familia de acciones lineales en este espacio de Hilbert que depende de un parámetro que es un número complejo ok ¿cómo se define esta representación? se define así la acción de G en una función F G es una isometría de HN y F es una función en el bordo pues G va a actuar en la función normalmente por composición y le pongo un número solo para que sea una acción y hasta ahí no hay inmut para eso y vamos a multiplicar esto por una potencia del jacobiano de G-1 ok la potencia va a ser S voy a hacer una translación porque me gusta más va a ser la potencia 1 entre 2 más S de esta función bueno el valor absoluto de esta función y la potencia es compleja ok esto nada más es la el jacobiano o la derribada de Raúl Nicodímsi prefieren pensar en términos de medidas de G-1 con respecto a esta medida ok si tenemos esta bueno pueden checar que si es una representación entonces tenemos el plano complejo que voy a dibujar así y ahora el punto es discutir dependiendo de donde está S en el plano complejo de cuáles son las propiedades de esta representación entonces bueno no tengo mucho tiempo nada más voy a hacer un cálculo para ilustrar algo y después concluir por ejemplo si S es es un es un puramente imaginario porque su parte era de cero se puede ver que pi S es unitario ok y eso es es como un cálculo ¿por qué? porque quiero ver como quiero ver esta propiedad que la la norma L2 de F es como la norma L2 de pi S de F de F quiero ver esto pero cuando calculo la la norma de pi S de F voy a tener que tomar el módulo cuadrado de esto pero esto lo voy a escribir como pues como el jacobiano es el jacobiano la potencia uno más S multiplicado por su conjugado entonces es tengo que multiplicar por el jacobiano conjugado bueno el jacobiano es real entonces tengo que conjugar el exponente pero como S es de parte del cero es menos S entonces ven que lo único que es hablar del jacobiano es uno entre dos más S más uno entre dos menos S es uno entonces esta cantidad es la misma cosa que F compuesto con G menos uno multiplicado por el jacobiano la potencia uno pero esto por definición tiene la misma integral que F cuadrado porque es esta función que voy a componer por G y multiplicar por el jacobiano y eso por definición tiene la misma integral por definición de G entonces tenemos esta igualidad entonces nos dice que aquí en esta recta los pieses son unitarias ok lo que lo que no voy a hacer más tiempo pero ¿de dónde vienen estas representaciones? pues vienen del laxorreal más bien aquí tenemos un conjunto de valores discretos donde la representación es reducible aquí es uno entre dos uno entre dos más uno más uno sobre n- no importa los valores pero hay uno estos estos valores de representación es reducible y aquí por ejemplo en este intervalo se puede mostrar que la representación también es unitaria pero con respecto a otro producto escalar estándar pero otro y eso se llama la sería complementaria o no sé cómo se dice entonces aquí es unitaria pero con respecto a otro a un producto escalar no estándar y cuando vamos al segundo intervalo que es el que nos interesa pues se puede mostrar que para todo t en este intervalo que va a ser el t el t del teorema hay para bueno si ese es real ahora no ese lo voy a a llamar tesis y ese es el raro en el espacio de inversión hay una forma de tipo uno infinito invariante por la representación y de ahí viene viene la familia que requiere un parámetro de reacciones el grupo de isometrías de HN en el espacio tecnológico de vivienda y bueno si siguen en los otros intervalos también hay unas formas cuadroquias y parientes que no son definidas por ejemplo en el siguiente intervalo hay algo de tipo N y N más y menos y ok entonces el punto de inicio para mostrar el problema que mencioné sobre el SXT es este hecho de que en este intervalo adentro dentro de esta serie principal tenemos una familia de representaciones que depiende de un parámetro y que si preservan una forma de tipo uno infinito en el espacio de HN ok me voy a parar gracias la misma cosa que el grupo de operadores de un espacio de Hilbert que preservan una forma binial de signatura uno infinito si quiero construir una acción del grupo de isometrios de H en H infinito tengo que es la misma cosa más o menos que construir una representación lineal en Hilbert pero que no sea unitaria sino que preservan una forma de este tipo de tipo uno infinito y después para pasar a la construcción de los XT hay que bueno XT se define como el único conjunto invariante minimal para la representación de H hay hay trabajos sobre representaciones de grupos de isometrías de otros espacios de rango 1 localmente sin atribuir en o sea como el análogo de esto de Sally Johnson y Walter si hay más o menos la misma cosa el mismo dibujo pero lo que pasa es que también hay una serie complementaria de cosas unitarias aquí bueno también para en todo el toda esta parte para los cereales positivos tenemos una forma cuadrática invariante para todos los grupos de rango 1 aquí es unitario aquí hay una forma no estándar en el primer intervalo es positiva es definida pero lo que pasa es que para cualquier grupo de rango 1 que no sea SON1 como el si es SON1 o SPN1 apenas vamos en el segundo intervalo para estos otros grupos de rango 1 que la forma cuadrática se vuelve de tipo infinito eso también está en el trabajo de Johnson y Wallach entonces o es definida o es de este tipo y para formas de este tipo al menos yo no conozco maneras simples de construir un espacio simétrico de dimensión infinita o en el espacio que se lo van a hacer puedes dividir entre un subgrupo para que tengas una familia continua pero que no termine en H3 sino en H3 entre un subgrupo por ejemplo que tengas de este lado digamos complemento al número 8 dividir todo tengas una familia así ¿para tener qué? o sea tener una familia de X3 donde ya no termines en H3 sino termines en H3 entre algún subgrupo discreto ah pues bueno eso pues una vez que tienes los XT puedes dividir todo el grupo de disimetría actúa en XT entonces si tomas un grupo discreto fijo puedes dividir el XT por este grupo discreto entonces todo se sigue igual sí pero lo que es que no sabes si XT es variedad no sé si tiene dimensión entonces igual el cociente tampoco sabe si es variedad no tiene dimensión pero sí sí creo bueno que lo que es americo pues no sé no sé no no